Después de estudiar cuáles son las características en cuanto a la función, la estructura y la composición del ADN, vamos a explicar brevemente ahora qué significa esto de que el ADN almacena la información genética y cómo se expresa esto. Este esquema que tenemos aquí en la pantalla se llama flujo de la información genética y es muy importante. Fijaros que hay tres palabras que son ADN, ARN y proteínas, una serie de flechas y unos nombres. Entonces, el ADN alberga la información genética, pero el ADN está dentro del núcleo. ¿Cómo consigue manifestarse esa expresión genética en una célula? Por ejemplo, sabemos que cuando decimos que una persona tiene los ojos azules, eso se debe a que tiene dos alelos recesivos que permiten que sus ojos sean azules. ¿Por qué son azules en los ojos de una persona? Porque tienen las proteínas en una parte del ojo, que es la parte coloreada, en el iris, que le dan color azul. Y esas proteínas hay que fabricarlas. ¿Dónde está la información necesaria para fabricar esas proteínas? En el ADN. Pero la fabricación de las proteínas no tiene lugar dentro del núcleo, que es donde se almacena el ADN, sino que tiene lugar en el citoplasma, que es fuera. Luego tiene que haber un proceso que permita convertir la información almacenada en el ADN en la manifestación de esa información, que es la fabricación de una proteína. Y aquí es donde entra en juego este esquema que tenemos aquí. El esquema representa tres procesos distintos. Los tres están relacionados con lo que llamamos genética molecular. El primero de ellos es la replicación. Fijémonos que la flecha nos da una idea de lo que quiere decir. El ADN es capaz de hacer copias idénticas de sí mismo. ¿Cuál es la importancia de esto? Si tenemos en cuenta que las células de un organismo tienen que regenerarse y hay que fabricar células nuevas para sustituir aquellas que se van haciendo viejas o para que el organismo pueda crecer. Cada célula del organismo tiene que tener la información genética correcta. Es decir, si estamos hablando de una célula de la especie humana, todas las células del cuerpo tienen 46 cromosomas. ¿Cómo se consigue esto? Pues antes de que la célula se vaya a dividir, mediante el proceso que llamamos mitosis, primero tiene que duplicarse la información genética de la célula original. A partir de los 23 pares de cromosomas que tenemos, tienen que aparecer otros 23 pares. Para que cada célula resultante reciba los 46 cromosomas que le corresponden. Y para ello, tiene lugar este proceso que llamamos replicación y que más adelante explicaremos. Pero la expresión de cada uno de los genes, un gen es un fragmento del ADN que lleva la información necesaria para llevar a cabo una función de la célula, por ejemplo, el color de los ojos. Cada gen, para poder ser expresado y para poder fabricarse la proteína correspondiente, tiene que sufrir dos procesos distintos. El primero se llama transcripción y el segundo se llama traducción. La transcripción consiste en la fabricación de ARN, ese otro ácido nucleico, que es similar al ADN, pero que químicamente es un poco distinto, porque en lugar de desoxirribosa lleva ribosa, y en lugar de las bases nitrogenadas que tiene el ADN, que son A, T, C y G, adenina, timina, citosina y guanina, en lugar de timina lleva eurocilo. Por lo demás es muy similar. Este ARN hace de intermediario entre el ADN y las proteínas. ¿Por qué? Porque el ADN no sale del núcleo nunca. El ARN sí puede hacerlo. Y las proteínas se tienen que fabricar fuera del núcleo, en el citoplasma. Por lo tanto, tiene que haber una molécula que haga de intermediario, que lleve la información desde el ADN, que es quien la contiene y quien la alberga de manera estable y constante durante toda la vida de la célula, y lleva esa información genética fuera para que se pueda manifestar y pueda fabricarse la proteína que le corresponde. Ese proceso se llama transcripción, que vuelvo a repetir, es la fabricación de ARN a partir del ADN. Y una vez que el ARN está fabricado, tiene que fabricarse la proteína correspondiente. Y ese es otro proceso distinto, que se llama traducción, y que consiste en, a partir de la información contenida en el ARN, que es copia del ADN, se fabrica una proteína determinada. Todo este proceso, que está resumido en ese esquema que llamamos flujo de la información genética, se llama expresión de la información. Dice aquí, recordemos que los genes son los responsables de los caracteres hereditarios, el color de los ojos, el color del pelo, la forma del pelo, el color de la semilla, todas las características que aparecen cuando se hace un problema de genética medeliana. Entonces, un gen es un trozo de ADN que lleva la información necesaria para poder fabricar una proteína. De las proteínas lo veremos más adelante. Sabemos, son sustancias químicas también, orgánicas, también muy grandes, y también formadas por unos monómeros que en este caso se llaman aminoácidos. Luego hablaremos un poco de ellas. Las proteínas tienen muchas funciones distintas y quizás la más importante, o al menos para nosotros ahora mismo, la función más importante que puede llevar a cabo una proteína es ser una enzima. Una enzima es un catalizador biológico. Es una sustancia de química que permite que tenga lugar una reacción química dentro de una célula. Y, como dice aquí, en última instancia, estos enzimas son los responsables de un carácter determinado. Yo cambiaría enzima por la palabra proteína. Dicho de otra manera, ¿por qué tenemos los ojos azules? Porque hay una proteína en el iris que le da color azul al ojo. ¿Por qué tenemos ojos marrones? Porque hay una proteína en el iris que le da color marrón al ojo. ¿Por qué se fabrica la proteína que le da color azul o marrón? Porque lo dice el ADN. Y entonces hay que expresar eso que dice el ADN en la proteína correspondiente responsable de la característica color de los ojos, por ejemplo. Y, como decía antes, ¿cómo sale la información desde el núcleo hasta el citoplasma, que es donde se fabrican las proteínas gracias a esos órganos que se llaman ribosomas? Porque utiliza un intermediario que se llama ARN. El ARN ya decimos que está hecho de ribosa en lugar de de oxirribosa y que tiene uracilo en lugar de timina. Esa es la diferencia química. La diferencia en cuanto a estructura es que el ADN es una doble hélice y el ARN es una cadena simple. Solo una hebra, no dos. Y el ARN realmente hay que hablar de los ARN. Porque hay tres distintos. Hay uno que se llama ARN mensajero. Que se suele escribir de forma abreviada así. ARN-M. Y esta es la copia de un gen concreto del ADN. Es decir, en el ADN tenemos el gen que codifica la proteína que le va a contar color azul a los ojos. Pues el ARN mensajero es una copia idéntica de ese gen. Pero en lugar de ser en ADN está escrito en ARN. Luego tenemos otro ARN que se llama ribosómico. El nombre ya nos da una idea de qué es lo que hace. Es de lo que están hechos los ribosomas. Esos órganos que se van a encargar de fabricar una proteína. Y luego tenemos un tercer tipo de ARN que se llama transferente. Que se escribe como ARNT. Y que es el encargado de transportar los aminoácidos, los componentes de las proteínas, hasta los ribosomas para que en el proceso que se llama traducción, que es un proceso muy complejo, se vayan uniendo entre sí esos aminoácidos y se forme la proteína correspondiente. Luego, como vemos, esta expresión de la información genética requiere muchos procesos distintos. Primero hay que fabricar los ARN y después leer la información que está escrita en el mensajero y producir la proteína. Son dos procesos distintos. La fabricación del ARN por un lado y su expresión por el otro. La traducción, pero complementarios entre sí y necesarios para que los genes del ADN puedan expresarse y puedan manifestarse la información genética contenida en el ADN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!